me encuentro afuera de lo que es el airbnb aquí me van a venir a recolectar les digo yo por la agencia de viajes donde me quedé la señora me mostró el catálogo y desglose de los precios no llevo muchas pertenencias porque voy solo nada más de esta pequeña mochilita les digo ya me recolectaron entonces y de aquí nos vamos a ir a playa barú estaba la opción de que podía irme en bus o en lancha preferí más que nada irme en carretera a ver qué tal está también pensaba irme por mi cuenta pero pues ya me dijeron que no me rechazaron tanto y pues con ellos consulté lo que fue solamente en playa blanca le incluye transporte de ida y vuelta almuerzo típico de la región, arroz de coco, pataco, ensalada, pescado frito, si hay alguien acá que no coma pescado por ser alérgico por no querer me podría levantar la mano por favor hemos hecho una parada de unos 5 o 6 minutos entonces vamos a comprar algunas cosas ya que en la isla no hay ni electricidad no hay tiendas no hay nada y vamos a estar ahí un buen rato más aparte del desayuno que nos incluye verdad pero ya ahorita vamos a hablar sobre eso un poquito como unos 15 minutos 20 pero eso debido a que esperaron unas personas porque llegaron algo tarde lo cual es malo pero si no me equivoco estamos todavía a tiempo 5 minutos aquí les digo comprar comida refrescos para llevar lo que es a la isla 9 52 de la mañana hemos llegado a playa barú entonces si no me equivoco contratamos uno que es un recorrido en lanchas y vamos a ver cómo va a estar organizado todo esto 9 52 salimos a las 8 de la mañana aproximadamente dos horas en el bus podemos observar que todo este parqueadero está muy extenso en muchos autos he visto que hay mucha basura no hay botes de basura entonces sigo esperando para poder tirar la basura en su lugar pero no quiero a tirarla aquí en la arena así que sigamos buscando un bote miren seguridad máxima te llevan en su carretilla nada mejor que te lleven en una carreta pues nuestro paquete incluía un paseo en lancha ya estamos aquí arriba pues podemos observar que el pala y hablante un poquito espacio de playa tanto a las carpas pero de todos modos al rato lo vamos a recorrer bien para que ustedes lo disfruten vamos a ver el recorrido en lancha a ver qué tal está y pues acá tenemos una lancha y acá tenemos otra tiempos 10 y 22 de la mañana estamos saliendo de aquí a la lancha para llevarles ustedes el recorrido no sé si ya lo apreciaron pero aquí el agua está muy muy distalina y se ve muy muy genial entonces a donde vamos a ir dicen que son aproximadamente 7 colores así que pues fallamos un plato se puede hacer la parte de atrás ya por nombre de saborealos ya por nombre de saborealos ya por nombre de saborealos yo se lo pido y lo que yo estoy a ustedes por este año y no pasen por aguanchito buenos días aquí hay un grupo ya la parte donde acabamos de salir ahorita ya por nombre de la isla de Parú donde está hicado Playa Blanca y vemos que la isla de Parú esa isla no es natural la isla de Parú es artificial ¿por qué? porque esta isla huecha por los negros esclavos la isla de Parú pero la isla de Parú es habitada tiene tres caseríos el primer caserí es un pueblo llamado Alarca el segundo se llama Santana y el tercer es Parú cual le estamos rodeándose en la parte de atrás donde está hicado Playa Blanca porque hay grupos ahorita vamos a navegar a mar abierto tenemos unos 40 minutos y aquí ahora es Isla de Rosario muchachos recuerden que ahorita la carretera más adelante es de estafada la persona que estupa en el nervio no tenga ningún problema que hacernos mal bueno muchachos damas y caballeros vamos a una parte de comerciales y ya regresamos muchachos segura la gorra segura la gorra, las pelucas la caja de dientes, la silicona recuerden que si hay más de más no lo recuerden señores bueno muchachos fuga fuga a mar abierto 40 minutos a velocidad asalto asalto oye muy muy cuidado unas ferreritas en el mar mire regátelemos una regátelemos otra y aquí en la que venimos nos haganado el parque nacional es corales Isla de Rosario señores muchachos además el recorrido es 27 islas son 27 islas 24 son privadas las dos son del estado y la que sobra es mía ok grupo chicos ya la isla tenemos aquí a mano a mano izquierda a mano izquierda la de techo verde con blanco ella por nombre de la isla Caracolí esta isla le pertenece a una iglesia cantante español y la tenemos a mano izquierda la de techo rojo con blanco ella por nombre de la isla 3 en 1 la profetaria de esta isla es una italiana llamada Sandra este cuento es cuando Sandra pasaba en vacaciones acá en la isla de Rosario en cada cabaña metió un marido por eso la isla se llama isla 3 en 1 la de techo rojo y la que tenemos la de blanco llega por nombre de isla Casablanca esa es la pertenencia a la familia Trubay aquí de Cartagena y la que tenemos a mano izquierda la de techo rojo con blanco donde están las embarcaciones la deportiva llega por nombre de la isla naval o isla presidencial ahí ande ya los presidentes son más vacaciones con la vecina y la que tenemos aquí frente a la embarcación la de techo azul llega por nombre de la isla no te vendo pero todavía la siguen vendiendo esta isla la pertenece a Carlos Pinzón es de la Teletón y la que tenemos aquí a mano derecha el fondo diamonal lleno de oro de plata, de plata, de diamante en aquella isla y además la isla del tesoro ok muchachos la que tenemos aquí a mano izquierda la de tres pesanillas la pequeñita llega por nombre de la isla de la nota esa es la de mi punto le di mi salseo el que ve cantante aquella es la de tres pesanillas la de blanchito ok muchachos la parte más clara son bancos de arena la parte más clara son bancos de arena donde nacen las estrellas de mar los carajoles de colores los caballitos de mar y la parte más café esas son las riquezas corales ahorita la amiga Juan que le explica sobre esta actividad que es lo más lindo que es para disfrutar acá es la isla de los sabios ahorita más adelante ok muchachos ya la isla tenemos aquí a mano izquierda ahí fue una pequeñita ya por nombre de la isla del Peñón esa isla le pertenece a los Ochoas y la isla que vamos dejando se queda hacia la parte de atrás a diagonal esa es la madre de todas las islas de los sabios allá es donde viven los nativos en la isla de Barú en el centro de la isla ok muchachos ya la isla tenemos aquí enfrente la embarcación a mano izquierda la de tres choros en forma de un estadio lleva por nombre la isla del Pavito esa isla le pertenece al difunto para el Escobar Gaviria hoy en día le pertenece al estado muchachos ahorita ven que vayan sacando sus cámaras para tomarles una pequeña fotografía a los peces vamos a alimentar a los peces saquen la cámara de su teléfono por favor vamos a alimentarlos eso es para las personas que vengan a hacer a realizar la actividad del norte acá en la isla de Rosario el careteo la actividad del buceo a pulmón libre acá en la isla de Rosario ahorita vamos a alimentarlos espera que ellos tengan ellos salgan muchachos ya todo lo que ustedes miren al fondo esas no son roca esas no son piedra esos son los arrecifes esos son los apartamentos de los peces son los arrecifes coralinos lo que ustedes sepan en el fondo del mar son los apartamentos de los peces coralinos acá en la isla de Rosario señores miren allá lo que va a pasar ahora ahorita con los peces disfrutar aquí es la isla de Rosario señores de este lado chicos esta isla ya por nombre de la isla de Senada esta isla le perteneció a la señora Gloria Valencia de Castaño recuerden que acá ella fue donde ella firmó la naturalia que muchas personas la vieron en la tele en la revista ya que Dios le dio esta gran oportunidad a ustedes de visitar acá la isla de Rosario hoy vuelve a usted comparta con la naturaleza haciendo esta linda actividad que ha estado acá en la isla de Rosario para disfrutar todas las variedades de peces acá en distintos colores muchachos ahorita la misma mancha le explica sobre esta actividad señores oídos ya en la isla de Rosario aquí presta la embarcación ya por nombre de la isla de San Martín de Pajarrales allá tú nos quedas los escenarios escuchemos qué tipo de informaciones lo más importante para todos ustedes oído acá en la isla de Rosario se realizan dos actividades oído una por la vía terrestre y la otra por la vía acuática la vía terrestre del estado del escenario tiene un costo de 30 mil pesos por persona oído tienen una duración de 40 minutos nada más y es lo que van a conocer dentro de la acuaria van a hacer una caminata van a caminar sobre un puente allá los pesos y todos van a estar empañados y como de una vitrina dentro de los escenarios se encuentra un día con micrófono y los nombres de cada cora tenemos hemos llegado a esta isla pero las actividades tienen un costo entonces nada más vimos a lo de la lancha no vamos a hacer ninguna actividad pero se ve que muy muy interesante la actividad nosotros ya nos vamos de nuevo a recorrer los corales buena fiesta el Pegaso 2 11.26 de la mañana son aproximadamente de aquí 40 minutos entonces la entrada al acuario es de 30 mil no venimos con el presupuesto ya tocará otra ocasión aquí nos va a tocar quedarnos 40 minutos espero cuando volvamos poder disfrutar de la playa Barú pero este recorrido el ancha se ve muy muy bonito hasta ahorita todo bien 11.26 seguimos a las 8 de la mañana del Elbio y aquí tenemos a toda esta gente llegando para lo que es al acuario me he movido un poco más para la sombra todavía no es la entrada aquí la entrada es allá y nosotros podemos estar en esta zona aquí tenemos los pies remojados el agua no está fría está muy muy agujero a comparación de otras playas de México que es Mazatlán Mazatlán es agua fría Puerto Vallarta en unas zonas puede ser agua fría pero aquí el agua está tibiosita y estoy sorprendido y ya cuando estén aquí como recomendación no se olviden el nombre de su lancha no lo olviden es muy importante porque son demasiadas aquí entonces después de llegar a revolver muy bien ya llegó nuestra lancha entonces toca retornarse a la isla Baru muy buenas actividades pero pues ya en nuestra ocasión vamos a ver si tenemos chance si volvemos y hacemos alguna de estas actividades entonces ya vamos de nuevo a la playa Pari se termino entonces estamos a tiempo entonces esperamos disfrutar un rato a la playa porque aquí si nos tomó un buen tiempo así que vayamos a la playa en este momento tal vez los movimientos se vuelvan un poco más bruscos no sé cómo se vaya a escuchar vamos a dejarlo aquí pero vean disfrutemos del viaje les tocó mucho baño aquí aquí ya vuelve un poco no difícil pero sí muchas olas muchos saltos muy muy divertidos los de atrás están disfrutando los de adelante porque los de atrás no son muy mojados muy bien ya se terminó el tour por la lancha ahora toca pues comer solamente porque también quiero disfrutar lo que es la playa porque si no se nos va a ir el tiempo nada más que espero no perderme aquí una y media de la tarde en lo que nos entrega la comida una 40 aproximadamente una 45 en lo que comemos dos de la tarde entonces tenemos una hora aproximadamente nada más para meternos a la playa y pues ver que podemos recorrer de aquí ahorita nos vamos para allá ya nos trajeron nuestro pescado solamente que pues si hacen falta unas unas tortillas pero pues nos dan esto o sea comer y ahorita nos movemos para la playa ahora sí ya terminamos de comer ya no está haciendo sol ya está nublado tenemos una hora aproximadamente y ya como ya no hay sol pues el agua ya se ve un poquito diferente claramente pues la la arena entonces se disfrutó el viaje pues en la lancha estuvo chido las islas estuvo chidas toca caminar ver hasta donde llegamos así que llegamos miren cuentan con actividades como es la banana y esa plataforma donde tú vas acostado y la lancha te va pues escalando y tú puedes incluso hasta volar por ahí pero sigamos caminando a ver hasta dónde podemos llegar aquí podemos ver que el agua se ensucia no está fría eso está eso está muy chido porque muchas de las playas a las que he ido en México el agua es fría traigo mis pertenencias entonces por ende no puedo mojarlas muchas porque y ahorita se mojó entonces no me puedo meter mucho mal por eso y como que dejarlas por ahí no me da mucha confianza pero el chiste era que ustedes conocieran aquí esta playa me gustó está bonita está verde si van a hacerlo no hagan actividades extras nada más dediquenle un día a la playa porque si agarran el tour que yo hice que no se playa e islas te va a quitar mucho tiempo y vamos caminando aquí en playa baró ya terminamos lo que es una parte del recorrido de la mitad para allá para la izquierda ahora vamos a ir a la derecha y aquí cuentan con lamping que me gusta allá he visto que hay camas en frente del mar si no me equivoco eso es de aquí también hay hoteles hay hostales hay muchas cosas está muy bonito está muy extensa en esta playa si no me equivoco todavía falta más para allá pero ya de aquí nosotros nos vamos a retornar a nuestro lugar para quedarnos un ratito y pues al menos disfrutar un poquito de lo que es el mar de aquí normalmente se escucha mucha estafa de estos lugares la verdad tal vez porque me fui a las islas entonces no no me estafaron a mi pues pero si se escucha mucho en muchos videos de muchas te lo dicen algunas personas de que quedaron en la playa que te ofrecen cosas en gratis pero que al final te cobra entonces a nosotros todo chido el sol ya no quiero que salga entonces pues va a estar nublado y pues hasta aquí va a ser el video del tour de playa blanca y las islas del rosario sinceramente pues si hizo falta disfrutar más pero como venimos solos pues no se pudo ya tocará venir en otra ocasión con un poco más de tiempo y nada más dedicarle un día a cada cosa ya vieron que haciendo dos pues no vale mucho la pena muy bonita playa muy templada el agua entonces pues hasta aquí este video y nos vemos en el siguiente bye no 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 Gracias por ver el video.